Sobre la cancha te presenta En la soportena es de gol Yo creo que la contundencia nos falla Tuvimos dos muy claras, tres muy claras Que por ahí podíamos habernos adelantado en el marcador Y obviamente obtenido otro resultado Sí, bueno, la verdad es que al principio Yo creo que cuando aceptó los resultados Por ahí nos marcaron creo que Tres, cuatro penales a nosotros Por ahí empezaron a haber Muchas críticas Y obviamente muchas cosas que En contra de los árbitros Que nos marcaban favoritismo hacia nosotros Y eso, al final de cuentas no sé si por ahí Venga también ese tipo de decisiones Que influyan en este tipo de partidos Pero bueno, lo que sí es que Habrá gente que lo pueda Juzgar ese tipo de jugadas Nosotros lo que sí es, nos vamos tranquilos Que sí es un gran partido, pero obviamente Por ahí otra vez que vamos a deber En la parte de la contundencia Tuvimos oportunidades claras que no podemos Perdonar porque obviamente lo que Nos estamos jugando es mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!